Bueno, venimos de este tema preocupante, ¿no? De lo que es la crisis en la salud y todos los alrededores, también de los hospitales. Y tenemos en el estudio justamente al exministro, al doctor Abel Salinas, con quien vamos a conversar de estos temas. Pero con él fundamentalmente quiero hablar. Doctor Salinas, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Un placer estar acá. Gracias. Bueno, quería hablar primeramente sobre este pronunciamiento que ha suscrito junto a otros 12 médicos, entre ellos también exministros, sobre el tema de la malnutrición en el Perú, que no se está haciendo nada. Hace 5 años que se firmó la ley de alimentación saludable y no sentimos que se ha hecho mucho en realidad. Es correcto. Y creo que las cifras del aumento de los niños con sobrepeso y obesidad en los últimos 10 o 15 años se ha duplicado. Estamos después de México y de Chile en esa curva ascendente de niños con sobrepeso, con obesidad, que significa que más adelante tendrán problemas de colesterol, infartos, diabetes, etc. En consecuencia, creo que este es un momento muy oportuno, muy necesario de actuar. Este es un tema sanitario. Por eso es que, si bien es cierto, la norma, la ley, aparece en el 2013, dio un plazo para hacer un reglamento. Es cierto que el reglamento tomó varios años, recién en el 2017 se hizo y mandaba hacer un manual de advertencias que significaba la utilización de unos signos de alerta, que son octógonos, que simplemente decían alto en azúcar o sal, que son los elementos que se han demostrado hasta la saciedad que son perjudiciales para la salud. Sin embargo, luego aparece una nueva ley que trata de sustituir a la anterior emitida desde el Congreso de la República que elimina la posibilidad de los octógonos y los cambia por una suerte de semáforos. Mucho más confuso, en realidad. Muchísimo más confuso, primero porque el semáforo indica, por ejemplo, verde para un producto, para un contenido de sal, porque el producto tiene poquita sal, pero ese mismo producto, ese mismo empaque puede tener exceso de grasa. Entonces, ahí sale el semáforo rojo. Entonces, ¿qué hace uno cuando ve un semáforo verde y un semáforo rojo? ¿Me detengo? ¿Lo consumo o no lo consumo? Bueno, y justamente estamos tratando de educar a nuestros niños o a los adolescentes que ahora van también al supermercado y compren, para que ellos también puedan entenderlo fácilmente. Si para un adulto es difícil entender, yo sé que durante su gestión estuvieron trabajando mucho en este tema y ha quedado como truncado. ¿Se está politizando un poco este tema? ¿Qué intereses hay detrás que no permiten que lleguemos a un etiquetado mucho más simple? Exacto. Yo creo que el tema, lo primero que tenemos que decir, y esto es algo que hace unos pocos minutos yo estuve reunido también con algunos ex ministros de salud, y concordábamos en que el tema es estrictamente sanitario. Aquí estamos hablando de la salud pública, estamos hablando del perjuicio que pueden tener los niños y futuros ciudadanos, y que no puede ir a una contienda política. En realidad, y eso es algo que me llama mucho la atención y nos ha preocupado muchísimo, el Congreso aprobó esta nueva ley en comisión permanente, una nueva que trata de cambiar la ley del 2013, la aprobó en comisión permanente y la exoneró de segunda votación en la Junta de Portavoces. Claro, fue inmediata. Sin embargo, un tema de tanto impacto para toda la ciudadanía, por más legalidad que tenga la comisión permanente, no podía hacerlo. Pero, ¿por qué ocurre eso? O sea, ¿por qué sale de la especialidad de salud del Ministerio de Salud, de las entidades correspondientes, y pasa a un plano político? ¿Por qué llega a pasar eso? ¿Y por qué el plano político lo puede detener cuando no son especialistas? O sea, ¿qué intereses hay detrás? ¿Cuáles son las fuerzas que hay detrás? Claro, seguramente hay algún interés desde el punto de vista comercial, que obviamente hay intereses que son naturales de la industria de alimentos, pero que tampoco podemos decir que la industria de alimentos no podría sentarse y entender, y de hecho en muchos países ha ocurrido, y los productos se adaptan y adoptan todas las medidas de seguridad y los niveles que son saludables... Para la población. ...de la población, de manera que el Perú no va a ser distinto en eso. Y yo quería insistir en el tema de cómo podemos cambiar un tema sanitario por un tema estrictamente político. Yo creo que ahí el Congreso debería tener una actitud mucho más reflexiva, nuestros congresistas tienen que tener una actitud mucho más reflexiva, y darse cuenta que aquí no están en juego los intereses de ninguna empresa en particular, sino de la salud pública. Pero es que al contrario, porque en realidad estas enfermedades que están incrementándose alarmantemente, al final le van a costar al Estado mucho más. O sea, lo que va a costar en salud, o lo que va a costar en vidas de la población peruana, el no atender el tema simplemente desde ahora, yo creo que va en desmero del Estado peruano. Bueno, absolutamente cierto. A largo plazo, y ni a tan largo plazo, porque ahora tenemos niños ya obesos. Antes teníamos, por ejemplo, ciudadanos adultos con diabetes, pero adultos mayores. Ahora hay jóvenes, adultos jóvenes, ya diabéticos. Doctor Salinas, tenemos ahora, bueno, un acceso a la comida chatarra, bebidas saborizadas, en fin, una cantidad de cosas que nuestros niños están teniendo eso, pero existe la tradición que el niño gordito es un niño sano. ¿No? En el Perú siempre se dice, está bien gordito, bien rosadito, está sano. No necesariamente. Definitivamente no. Hace muchos años, el niño que llegaba al año de edad gordito, cachetón, lleno de rollitos, era el saludable. Hoy por hoy, y sí aprovecho para decirles a las mamás, a los papás, que ese no es el niño saludable. Al contrario, ese es el niño que está en la zona de riesgo para desarrollar enfermedades metabólicas. El niño que tiene una curva adecuada de peso, que no llega a esos niveles, es el más saludable. Definitivamente ha cambiado el conocimiento científico. Lo que yo estoy diciendo en este momento, no solamente es una ocurrencia de algunos ministros de salud, o de muchísimos, nunca ha habido un pronunciamiento de tantos. De tantos, han sido 13, me parece. Y le cuento que ahora ya son 17. Ya son 17. De manera que esto es contundente. Hay el aval de las sociedades científicas, de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, del Programa Mundial de Alimentos, etc. Donde todo el mundo da cuenta del beneficio que tiene utilizar una señal como los octógonos, que es muy sencilla, que simplemente dice alto en sodio, alto en azúcar, alto en grasas, y por lo tanto, en fracción de segundos, desde los niños, se dan cuenta que ese producto no es saludable. O uno toma la decisión al final si lo quiere consumir. Al final, así es. Pero ya es un advertido. Es interesante porque nosotros tenemos una población que, por un lado, tenemos anemia. El 43% de nuestros niños entre 0 y 3 años, me parece que tiene anemia. No necesariamente son flaquitos. No necesariamente. Están mal alimentados. El tema de malnutrición es otro tema. Y de hecho, esas cifras de 43.6, primero que esconden brechas. Porque si nos vamos a la región de Puno, 75% de niños tienen anemia. También es cierto que existe anemia a partir del cuarto mes de edad. Entre los 4 y los 6 meses ya tenemos niños anémicos. De manera que las acciones que debemos tomar no pueden hacerse en ese momento. Yo saludo la iniciativa en el mensaje del Premier. Ayer dijo, vamos a asegurarnos que los niños a los 4 meses reciban gotitas de sulfato ferroso. Yo, con mucha humildad, debería decirle que eso es absolutamente tardío. Tenemos que actuar mucho antes en la mamá gestante. El 30% de las mujeres en edad fértil en el Perú ya tienen anemia. Ya tienen anemia ellos. Ya tienen ellas y no le van a transmitir hierro a sus niños. De manera que ahí hay otro tema que podemos abordar muchísimo más precozmente. Entonces, acá estamos hablando, digamos, de la parte nutricional que es para mantener el bienestar de la salud. Ahora quisiera abordar un poquito el tema de la crisis de salud que estamos viviendo en el país. Sé que durante su gestión, que lamentablemente fue breve, ya tenían los problemas, ya los venimos teniendo. ¿Cómo podemos solucionar la situación? Realmente es caótica. Sí, la situación es crítica. Es un acúmulo de problemas que han venido de los últimos años. Que, si bien es cierto, tiene que ver con el presupuesto en salud que está por debajo del promedio que debería tener y que tienen los países de América Latina que han logrado superar los países... Perdón, han logrado superar el problema de los servicios de salud. También es cierto que no tenemos una forma de gestionar el gasto adecuadamente. Es cierto que hay bastante, si usted se da cuenta, en la seguridad social tenemos unas pérdidas enormes en gastos innecesarios. En el Ministerio de Salud, en los gobiernos regionales también no somos eficientes en el gasto y, por lo tanto, no llega toda la prestación como debiera ser. Yo creo que tenemos problemas de recursos humanos, tenemos problemas de medicamentos y, para todo eso, tendríamos que hacer un abordaje muchísimo más integral en modificar nuestro sistema de salud. Nosotros no tenemos un verdadero sistema de salud, tenemos un conglomerado de instituciones. Algunos financian, otros prestan el servicio, pero no se articulan. Ahora, no es algo que el Ministerio de Salud lo pueda hacer independientemente, tiene que haber un cambio integral del Estado, o sea, donde se comprometen varias partes y se tienen que acomodar todas a la vez. Porque decir que el Ministerio de Salud va a poder solucionar por sí solo todo este problema, no creo que es viable. Claro, y ahí hay dos comentarios de mi parte. Uno es que por eso, cuando nosotros iniciamos la gestión, hablábamos del gran pacto social en salud, donde teníamos que participar todos. Nosotros sabemos lo que hay que hacer, muchos lo saben, nadie tiene que descubrir la pólvora, mejorar el primer nivel de atención es fundamental. Ahí se solucionan el 70, 80% de los padecimientos que todos tenemos, pero además tendría que haber un compromiso de los otros sectores. Y yo quiero reconocer que cuando nosotros planteamos lo que queríamos hacer en este tipo de primer nivel de atención, en el modelo de financiamiento que queríamos trabajar para todo el sistema de salud, quiero decir en honor a la verdad que yo sí encontré mucho respaldo, por ejemplo, en la Premier, en la Ministra de Economía, estoy hablando de la... De la Ministra Claudia Cooper. De Claudia Cooper, estoy hablando de la Ministra Araos, donde encontré mucho apoyo y decir, bueno, sí es verdad, queremos avanzar en esto, no va a ser inmediato, pero vamos a hacer algunos cambios importantes que en un tiempo, no muy largo, porque el Perú no está para largos plazos, sino para medianos plazos, podemos encontrar algo. Pero hay mucha resistencia también. Hay mucha resistencia y por eso el arte de sentar a todos alrededor de la mesa, porque todos tienen su verdad. Lo importante es poder conducir el auto, esta locomotora que tiene que avanzar, porque son miles de peruanos que esperan que los servicios de salud lleguen precisamente a los más pobres. Y hablando en términos médicos, ¿no? Tenemos una enfermedad que está enquistada en el país en general, en el gobierno, que es la corrupción. La corrupción en el sistema de salud, ¿cuán enquistada está y cuán difícil? ¿Qué cáncer, de qué nivel estamos hablando? Sí, estamos hablando de corrupción o por lo menos de falta de transparencia en muchos niveles. A nosotros nos tocó, con mucha pena, ver algunos procesos que evidentemente no eran del todo transparentes y tuvimos que suspenderlos. Sin embargo, esto no acaba ahí, ¿no? Esto creo que necesita una política mucho más amplia, un compromiso mucho más grande para poder acabar con esto. Tiene que ver con la formación del recurso humano, con establecer líneas de carrera. Yo creo que si el recurso humano, por ejemplo, en salud, tiene un camino, un objetivo, una escalera por donde va a ir, donde se va a superar, donde se va a desarrollar, probablemente se aleje por sí solo de este tema de la falta de transparencia. Y solamente para terminar, ¿cuál es su apreciación de lo que estamos viviendo en esta segunda etapa del gobierno, de este quinquenio, no? Estamos ahora a pocas semanas de haber iniciado el gobierno en Martín Vizcarra. ¿Cuál es su sensación? Yo creo que la población se está sintiendo ciertamente inestable, ¿no? ¿Cuál es su apreciación? Sí, bueno, y lo primero es que siempre tenemos que pensar que el Perú va por delante y que tenemos que apoyar decididamente la gestión del presidente Vizcarra. Eso es lo constitucional, eso es lo democrático. Es cierto que todos los ciudadanos percibimos algunas inestabilidades o debilidades que deben rápidamente corregirse porque lo que está en juego es el Perú. Sí, y faltan tres años más. No podemos sentirnos desprotegidos, yo creo que todo lo contrario. Entonces, yo creo que el presidente Vizcarra debe recibir el respaldo de todos los peruanos y naturalmente él también un poco seguramente escuchar y tal vez darle un poquito más de fortaleza a algunos conceptos, un poco más de liderazgo. Bien, doctor Salinas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo creo que sí es totalmente importante que tengamos una manera de lo más básico, ¿no? Tener unos etiquetados tan simples que todos podamos entender para eventualmente no enfermarnos y, bueno, no estar en la situación tan complicada en la que estamos. Bien, amigos, nos vamos a un corte comercial. No se muevan que tenemos más aquí en Punto de Vista. Buenas noches. Buenas noches.